Desde 1992, ProExport es la entidad gubernamental colombiana encargada de la promoción comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en Colombia. Adriana Gutiérrez, directora de la oficina en Ecuador, inició una campaña para fortalecer estos tres ejes. En un recorrido de medios para contar un poquito de lo que hacemos, de la promoción que hacemos en turismo y en exportaciones, para que los cibarreños conozcan de nuestros servicios y de nuestro país y lo que estamos promocionando. En materia de comercio exterior, su nicho está en la promoción de exportaciones no tradicionales. Entre exportadores de productos y servicios colombianos con potenciales compradores ecuatorianos. Entonces, le damos información a los compradores sobre potenciales proveedores para ampliar su portafolio de bienes y servicios. Llevamos misiones de compradores ecuatorianos a ferias especializadas. Nosotros, por ejemplo, tenemos ferias especializadas en moda, en textiles, en construcción. Paralelamente, se busca vincular el aspecto comercial con el turismo. En ese sentido, Proexport ha logrado posicionar a Colombia en el mapa turístico mundial. Nosotros no éramos un destino escogido ni por los asiáticos ni por los europeos para visitar. Era muy poco el turismo que teníamos. Hoy llegamos a casi dos millones de turistas y quisimos evolucionar. La campaña duró hasta diciembre del 2012-2013 y, de hecho, en Ecuador hicimos el lanzamiento en julio del 2013 de una nueva campaña y es Colombia es Realismo Mágico. Adriana Gutiérrez explica que han logrado establecer lo que demanda el turista cuando llega a Colombia. Los viajeros internacionales buscan experiencias, quieren vivencias únicas, ya no buscan un destino sino una vivencia y en qué destinos pueden encontrarlas. En ese sentido, está enfocada Colombia es Realismo Mágico. Ahí tenemos naturaleza, tenemos también aventura, tenemos sol y playa en el Caribe. La idea es trabajar en programas multidestino Ecuador-Colombia. Por el momento se diseña la ruta espiritual. La ruta que pretendemos, junto con el gobierno ecuatoriano, seguir trabajando, que es la ruta espiritual. Pues va a incluir también el paso desde Quito o desde antes de Quito, es decir, se está estructurando la ruta para que llegue hasta Cali. Entonces, yo creo que hay mucho que conocer, mucho que complementarse. Las expectativas son buenas, pues espera equilibrar la balanza turística entre Ecuador y Colombia. Estamos hablando de 350 mil, un poco más de turistas colombianos que viajan a conocer el territorio ecuatoriano que nos complace. Y por eso somos mercados complementarios, mercados hermanos y mercados amigos. Con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.